Tepic Mi gran amigo, el licenciado Raúl Sandoval Quien es el coordinador de este Programón, que ya hacía falta en Tepic Que se llama El Despacho del Pueblo Raúl, ¿qué es el Despacho del Pueblo? ¿Y quiénes pueden acudir a él? Sí, mira, el Despacho del Pueblo es un programa Social más que implementó Nuestro amigo, presidente municipal Roberto Sandoval El cual consiste en poner a disposición De la gente que lo necesite Los servicios de un abogado Totalmente gratuito ¿Ah, es de grapa? Gratis ¿No hay que pagar nada? Nada, nada, son los servicios de los abogados Sin pagar un solo peso ¿Y bueno, qué tipo de casos llevan En el Despacho del Pueblo? Sí, mira, el Ayuntamiento de Tepic se caracteriza Por gobernar para todos Pero particularmente Por la gente que menos tiene No se puede tratar igual a los desiguales El Ayuntamiento de Tepic Se ha caracterizado por ayudar A la gente que menos tiene A ese sector vulnerable Me refiero a las madres solteras A los niños A los ancianos A la gente del campo A la clase trabajadora Y entonces Los asuntos que más llevamos son Para salvaguardar los intereses De esas personas ¿Hasta el momento Cuántos casos ha llevado El Despacho del Pueblo? Cuando se hizo la programación seria Del despacho Se pensaron Se presupuestó que llegáramos A 700 asuntos Es el caso Que a la fecha Tenemos 1400 personas Atendidas 1400 personas 1400 personas Atendidas a la fecha Y seguro Que sí Vamos por más Pero cada una de estas personas Nos plantea De dos a tres asuntos Es decir Llevamos a la fecha Cerca de 4000 Asesorías O asistencias legales Oye Como este güey Se fregó a una vaca ¿Así lo pueden defender? Habría que analizar ¿A la vaca? No Pues la vaca Se la fregó toda Habría que analizar El objeto del delito Si lo existe ¿Lo existe con premeditación A la fecha de ventaja o? No accidentalmente Volvemos Los sujetos vulnerables Son las madres solteras Los menores Los jefes de la tercera edad Entonces Los más recurrentes Son los juicios De pensiones alimenticias Los divorcios Particularmente Promovemos el divorcio Por mutuo consentimiento Los juicios De reconocimiento De la paternidad Asistimos a las personas Cuando tienen O han sido víctimas De algún delito Entonces Los asesoramos Y acompañamos Para la presentación De la denuncia Correspondiente Ahora Hasta el momento Si ganan casos ¿Verdad? Me imagino Claro que sí ¿Cuántos han ganado Hasta el momento? ¿Cuántos casos Ha ganado Todos Vamos a hablar De porcentajes De los mil cuatrocientas Personas que hemos atendido En el despacho del pueblo Cerca del cincuenta por ciento Termina en asesoría Es decir La información es poder Muchas de las ocasiones No sabemos qué hacer Entonces hay que recurrir Con el experto en el derecho Con el abogado Para comprar O para realizar Cualquier acto jurídico Y el otro treinta por ciento El otro treinta por ciento Se han ganado El veinte Está en vías de Porque son procedimientos largos Son procedimientos que llevan Un cierto tiempo Pero está en vísperas En camino a ser exitosos ¿Hay algún tiempo definido Cuando termine Lo que viene siendo El despacho del pueblo? El despacho del pueblo Hemos recibido De la instrucción Al día De continuar Con la asistencia Todos Todos y cada uno De los días En el momento En que Roberto Sandoval Nuestro presidente Nos dé la indicación En ese momento Continuamos con las labores Ya ves que es un gobierno Un ayuntamiento Que le gusta estar cerca De la gente En el caso ¿El despacho del pueblo No visita las colonias De Tepic? Sí Hacemos el brigadeo Así lo comentaba Brigadeo El brigadeo es el despacho Jurídico itinerante Acudir también Así como el presidente Va y toca las puertas Así como el presidente Su política Es estar en las colonias Y en las localidades De la misma manera La política Del despacho del pueblo Es también acudir A las personas Al llamado de las personas Ahí cerquita de su casa Oye ¿Con cuántos licenciados Cuenta el despacho del pueblo? El despacho del pueblo Tiene la modalidad Oficina De tener en ella Diez abogados De cabecera Que son los encargados De canalizar Y darle el seguimiento Correspondiente A todos los abogados Del ayuntamiento Que son cerca de Diez abogados A los cuales canalizamos Pero la oficina Únicamente se encarga De hacerles el seguimiento De canalizarlos Y de darles la atención Que se merecen Pero hay abogados También ¿no? La mayor parte La mayor parte De las abogadas Que tenemos Por los sujetos Que acuden Son abogadas Entonces Las amas de casa Las madres solteras Que sientan la confianza De que las va a escuchar Una misma mujer Oye ¿Cuánto? 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 No cobramos Un solo peso ¿La neta? ¿La neta nada? Nada Ningún solo peso El servicio es totalmente gratuito Porque este venía diciendo Acá en el camino Que ir a ver Que llegue el abogado Hay una cuarta feria Y pues que nos amparan Con la vaca Oye ¿Son de confiar Los abogados ahí? Son ¿Nada de que acá Así como Suele suceder? Nada En algunas ocasiones Es tanto el agradecimiento De la gente Que llegan a ofrecernos Este Alguna cuestión Nosotros le decimos No No es necesario Nosotros lo hacemos Con mucho gusto No les cobramos Un solo peso Inclusive Algunas de las ocasiones Hay algunos trámites Muy sencillos Que llevan algunos pesos El despacho del pueblo Los cubre Solamente ellos van a cubrir Ciertos gastos Que van fuera De los honorarios Del abogado Son totalmente gratuitos El honorario El sueldo del abogado Ni un solo peso ¿Y dónde está el despacho del pueblo? Estamos en el centro de la ciudad Estamos en Hidalgo 93 Esquina con San Luis En la parte alta Y algún teléfono Donde puedan obtener Alguna información Para quienes en su momento Tienen algún caso Que bueno Hay gente desesperada Que tienen sus casos Que no pueden Acudir a alguien Que los ayude Y ahí está esto Lo pueden hacer A través de la vía telefónica La línea oficial Del ayuntamiento El 133-2011 Ahí les van a dar la información Y los van a orientar Para llegar al despacho del pueblo ¿De qué hora ¿A qué hora está abierto el despacho? El despacho estamos Por indicaciones De Roberto Sandoval Nuestro presidente De 8 de la mañana A 8 de la noche ¿De cualquier partido político No las que le vayan a la América ¿O hay preferencias? Azules, amarillos El único El único elemento Es que tengan algún problema Que no tengan la posibilidad económica Todas las personas que llegan No les preguntamos ese dato Únicamente sus generales Para tener contacto con ellos Y es el único dato que solicitamos Qué bueno Qué bueno Fíjate Qué bueno que hay este tipo de asesoramiento Que mucha gente Que realmente no Que tiene muchas necesidades Y que no tiene recursos económicos Se puede beneficiar Oye, si viene alguien así como este De otro lado ¿No le hacen? Todas las personas A todas las personas Se les da Se les recibe Se les toma la atención Se les escucha Y se les da un diagnóstico De su problema En materia legal También opera el principio Que muchas veces Se da en materia de salud El de la prevención Muchas ocasiones Vamos ya con el médico Cuando ya estamos enfermos En materia legal también Hay que prevenir Cuando quieran hacer algún acto Que tenga consecuencias legales Acuna con un experto Del despacho del pueblo Él los va a ayudar Los va a canalizar Los va a asesorar Es un consultor Que les va a decir Y les va a comentar Las consecuencias Que tiene determinado Y los gratis Totalmente gratuito Oye pero Hay muchos jóvenes Así como tú Yo me imagino Que la gente va a decir ¿Cómo es esto? Digo con todo respeto ¿No? Bueno si va a tener Experiencia Este abogado Así como para que me defienda No hay duda Son confiables Te están diciendo Totalmente confiables En mi caso La función que tengo En el despacho del pueblo Es el de la coordinación En mi caso Yo coordino Un conjunto De abogados De algunos de ellos Que inclusive Tienen experiencia Como ministerios públicos Trayectorias de 15 a 20 años Y en mi caso Yo puedo dar testimonio De que una vez más Roberto Sandoval Le ha apostado La juventud Nos ha abierto los espacios A los jóvenes En confiarnos Puestos de dirección De coordinación Y en mi caso Es un testimonio más De que los jóvenes Seguro que sí Podemos dar buenos resultados Y ya para terminar Agradecerte mi querido Raúl Sandoval Coordinador del despacho del pueblo ¿Cuáles son Las instrucciones Del presidente municipal Roberto Sandoval Castañeda Sobre este programa Las primeras indicaciones Y las últimas Que hemos tenido Es que aquella persona Ahorita que nos está Viendo y escuchando Que tenga algún problema Que no sienta Por dónde encontrar La solución Que no vea la luz Ahorita en el camino Que se sienta solo El mensaje es Comentarles Que cuando tengan algún problema Que los vincule A ellos personalmente A sus hijos A su familia A su esposo A su pareja Que se afecte severamente Su vida Su integridad Su salud Su seguridad Su tranquilidad Que cuenten Que cuenten Con un amigo Está al hombro de un amigo Para aquel problema Que tengan Ese amigo Se llama Roberto Sandoval Y es tu presidente municipal Él es el joven licenciado Raúl Sandoval Coordinador Del despacho del pueblo Vamos a ir a una pausa Y regresamos A la matraca 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 Baja Matraca Mata Monat ¡Suscríbete al canal!